sí sí estoy despierto ahora vale pues como decía bueno ojo la gente sillas y aquí es el martes con un nuevo vídeo de wandscape 2 3 corto y vuelvo en cuanto esté por la zona que lo dejamos otro día bueno pues ya estamos aquí y por aquí es la ruta es aquí no hay más camino por tanto supongo que hay que por caminitos de aquí sí ya está suerte fuerte de metal puede estar sonada con los códigos es que no creo que no no desde el control veo que se ha hecho progreso pues se tiene aquí si no pases a conseguir esto este mundo se está cayendo a pedazos pues ya que información que voy a casar ahora en un plano completamente diferente no la información está contiene en documentos tengo que buscar en el ordenador cosas hostia qué dices yo dame un segundito vale querida oyes esta es mi carta final para ti y me tengo que debo hacerlo breve he dejado mi diario escrito en lenguaje que pocos que no son más que nosotros pueden entender léelo y sabrás todo también te he dejado una máscara en el caso de que no somos todos si lo hago una de su espalda busca una caja fuerte en la cantera este quédate segura no me guste el código para caja es 12 1 2 0 7 me voy a apuntar porque como no tengo ganas de andar pasando entre juego y y cartil el archivo todo el rato todo el rato me voy a mirar lo mal pero lo ha visto justo al lado lo me da a parecer fijaos pero eso es un sueño 12 12 0 bueno tampoco me falta ni apuntarlo 12 12 0 7 pero bueno ahora volvemos antes de hacer nada si me voy a meter una cosa que me es poli leado sin querer bueno encontraba bien esto y un poquito de intermedio donde haya que buscar más o menos documentos y me es poli leado sin que una cosa y es que el juego a los finales no sé cuáles vale para los finales y cuando eliges uno no puedes elegir lo que se va a ver tampoco así que fua fua no sé que finales bueno ya ve a lo mejor ya no es una opción de no sé ya lo veremos ya lo veremos la verdad pero yo dices cuando te lo pases ya no puedes volver no puedes simplemente volver a jugarlo y ¡puff! Hombre, yo supongo que si me pongo a buscar y borro todos los archivos del OneShot, ¿podré volver a jugarlo? No lo sé, o yo qué sé, no tengo ni idea, un disco duro diferente, o en otro ordenador, pues podría volver a jugarlo y meter el otro final, o podéis buscar otro final en internet, no lo sé, wow, funcionaba, bueno, no sé, ¿cómo sabías eso, eh?, hay no más carregas aquí, oh, ¿o qué digo?, ¿por qué me sorprendo de repente?, si lo acabo de leer hace un momento, se me haya olvidado, vale, también un libro de experiencia extraña, extraña, y está escrito un lenguaje que nunca haya visto antes, a ver, objetos, a ver si me equipado ya, eso no, ¿qué es eso?, ¿what?, ¿qué es eso?, ¿what?, ¿fallos?, es como el mundo se está destruyendo y hay fallos de ese tipo, creo que nos fuimos, un momentito, vale, estaba diciendo que ya iba a comprar lo que había en la parte izquierda de donde estaba esa especie de grúa gigante y eso, y bueno, te lleva a la zona de esta de bases, que si bajo por aquí, puede ser, puede ser que lo que hago es dar un rodeo entero y me lleve hasta donde está la zona de guardado, ¿es esta la zona de guardado?, ¿verdad?, ¡sí!, oh, vale, 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 voy a investigar un poco y volveré rápido para acá, porque tampoco quiero agarrar mucho el vídeo, no sé cuánto llevaré, creo que nada, creo que hago un poco, vale, 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 mola, 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 me está gustando el juego mucho, pero lo que, ah, me he spoileado lo de que hay dos finales y, oh, me estoy carcomiendo cabeza, ¿qué dos finales?, a ver, quizá poner la bombilla y no ponerla, supongo, ah, ¿qué estoy buscando aquí?, como digo, si van dentro de finales, ya no ponerla, pero no encuentro una razón para no poner la bombilla, la verdad, ah, me estoy perdiendo un poco, pula, ¿está mejor?, ¿no es difícil de alcanzar?, ¿y qué?, ¿jeringuilla?, no, ah, no, la botella, no sé, no hay nada, esta botella, eso debería ser, botella de humo, ah, lol, no sé qué hacer con esto, vale, estoy un poco, oh, y por aquí me saco, what?, esto no, oh, espera, ¿os acordáis de lo de los robots?, que decían que con el lápiz o no sé qué, voy a poner una cosa, poner el líquido a través del corcho, y se agitó esto ahora, interesante, a ver, ¿qué me ha dado?, a ver, ¿qué me ha dado?, creo que, botella de ácido, y si lo junto con la batería rota, ah, no, no, no puedo, vale, tengo la, tengo una botella de ácido, ¿y qué?, ¿y qué?, ¿qué hago con la botella de ácido?, ¿qué hago con la botella de ácido?, ah, por lo tanto quiero pasar al tardo, quizás, No ¿What? Estoy un poco perdido Bueno, un poco bastante perdido No tengo una forma de llegar al siguiente anillo O sea que Lo que tengas que hacer lo tengo que hacer aquí Lol Estoy muy perdido, o sea Uff No tengo idea lo que hay que hacer Ah, intenta hablar con el tío este Estoy perdidísimo Que suerte no Espera, ¿y cómo? ¿Dónde está el trato? No, no me deja enterar ella Ah, por aquí no hay nada realmente Esto Ahí está Bueno ... ... ... ... ... ... ... ... Pues nooo, no se que hacer, uff, estoy un poco perdido a decir mi verdad, no logro, tampoco veo así nada con lo que puede ir a actuar con la botella de río, no, 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 no Vale, 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 vale. Pero limpiar cosas... Me sigue faltando algo para eliminar la batería. Creo que esto va a servir para alargar al robot. Vamos un segundito. Vale, no, el coche quería poner. ¿No? Ah, ¿no era para esto? No sé, digo, tiene los vasos oxidados. O sea, si es que se ha acabado. Ay, pues entonces, ¿y que no sé...? ¿Estoy ahora mismo perdido...? Pues no me he impresionado. Hay algo que hayamos visto que esté sucio... O que necesite ser limpiado... Me suena nada así, de verdad. ¡Qué raro! Voy a revisar un momento todo así rápido y si no encuentro nada ya terminamos con el vídeo. A ver si... Ahora vuelvo. A ver... Simplemente la conversación que dice... ¿Qué hay dentro de la torre? No lo sé. Nadie jamás ha entrado antes. Al menos nadie que la... Que esto ya conozca. Entonces... ¿Quién la construyó? Construir... Hasta donde alguien sabe... Ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Ya veo... ¿Cómo no puede llegar a ser donde se ajustó? Uhhh... No... Buah... La verdad ha sido el... La otra evolución parece un poco mala, pero... Bueno, sigo buscando. El primerro de la torre está realizando una roca de destino... Si, 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 das... ¡Bonch! ¡Bonch! Vale, creo que ya está Vale, vale, vale Entonces La gente entra justo Vale, ay Ahora volvemos Vale, ya estamos aquí Creo que dijo que se podía cargar Parece que cargó la batería completamente Eso fue rápido Si es pues, vente, la esta Objeto, batería cargada La batería parece encajar el agujero perfectamente Bien Oh, estoy funcional Tú, gracias Hola, es un placer conocerte Yo soy Robot310 ¿Te gustaría que te lleve a algún lado? Eh, estás bien No puedo moverme, eh Bueno, todavía sigues oxidado Y entonces podemos usar la esponja Quédate quieto Como si tuviera opción Ja, ja, ja Ya me siento mejor Me puedo mover Soy capaz de seguir mi programación de nuevo Uh, 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 uh ¿A dónde te gustaría ir? Me dirijo hacia la torre Destino más cercano a la torre es El valle Mis circuitos de navegación internos están fríos Oh, no ¿Qué puedo hacer? En el caso de un error deberías de hablar con el ingeniero jefe Ella sabrá qué hacer Uh, es la piel roja Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a guardar Me está gustando Está muy interesante Como va, vale, 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 vale Estamos avanzando Eso me gusta, vale Pues lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós